Los 4 mejores anillos NFC, descubre el mejor para ti. He comprado recientemente el anillo de Tumsteno Señor de los Anillos de Austore marca registrada y estoy muy contento con él. El anillo es muy resistente y duradero, además de tener un diseño moderno y elegante. Me encanta que tenga el logotipo de Señor de los Anillos en la parte superior, lo que le da un toque único. El anillo se ajusta perfectamente a mi dedo, ya que hay una variedad de tallas para elegir. Además, el precio es muy asequible. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un anillo resistente y con estilo. Me encantan los anillos inteligentes de NFC Universal para el teléfono móvil. Son muy prácticos y me permiten hacer muchas cosas. Estos anillos son a prueba de agua, lo que me permite usarlos en cualquier clima. El tamaño 13 es perfecto para mí, y me encanta que sean multifuncionales. Puedo usarlo para abrir puertas, compartir información, pagar en línea y mucho más. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomiendo a todos los amantes de la tecnología. Los anillos Calvica me han encantado. Son de plata de ley 925, lo que los hace duraderos y resistentes. El juego de tres anillos incluye un anillo en cruz X, un anillo flecha y un anillo abierto ajustable. Estos anillos son perfectos para combinar con otros anillos y crear un look único. Son muy versátiles y se pueden usar para cualquier ocasión. Me encanta la apariencia vintage y el diseño moderno. Estos anillos son una excelente opción para regalar a alguien especial. Los recomiendo totalmente. Acabo de comprar el anillo Nuncad para hombre-mujer unisex de tungsteno con circonia azul, y fina de carbono dragón celta negro más azul 8mm de ancho talla 5277 diámetro interior 16.6mm-24.5mm. Estoy muy contento con mi compra. El anillo es de buena calidad, muy bien acabado y con un diseño moderno. Me encanta el contraste entre el negro y el azul. El tamaño es perfecto para mi dedo y me queda muy bien. El precio es muy razonable y el envío fue muy rápido. Recomiendo este producto a todos aquellos que busquen un anillo moderno y de calidad. Es una excelente compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.